y estamos listos para continuar nos quedamos en Puerto Rico con el próximo grupo recibamos con fuerte aplauso al grupo número 4 Rompecabeza Dance Company y estamos en competencia Rompecabeza Dance Company que la rumba va a empezar la higiló que la rumba va a empezar la higiló y yo la quiero a ti ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!